¿Qué es lo que podemos esperar con respecto al tipo de cambio? Nos parece que existen elementos fundamentales que apuntan hacia un mayor fortalecimiento de la balanza de pagos y en esa misma medida creemos que es altamente probable que el tipo de cambio se siga apreciando. Claramente existirán momentos de volatilidad, eso es un dato. Sin embargo, también es importante considerar que el Banco de México hoy se encuentra preparado para hacer frente a estas volatilidades. Un ejemplo muy claro de lo que sucedió hacia el inicio del año pasado, del 2009, cuando la cotización del peso frente al dólar llegó a ubicarse incluso en niveles del 15.5%. Lo que ustedes ven en estos puntos son las intervenciones que el Banco de México ha tenido en el mercado de divisas cuando se han presentado movimientos desordenados. Lo que es importante destacar es que cuando el Banco de México ha detectado movimientos desordenados en el mercado cambiario, ha tomado la decisión de intervenir. Y esto es lo que refleja precisamente la importancia de contar con reservas internacionales altas. En la medida que tengamos movimientos especulativos o desordenados en el mercado cambiario, el Banco de México está facultado para utilizar las reservas internacionales de manera tal que se logre un desempeño óptimo del mercado cambiario. Pero actualmente lo que estamos viendo ya es quizá una mayor preocupación por parte del Banco de México hacia la apreciación del tipo de cambio que a la depreciación del tipo de cambio. Insisto, habrá que considerar no solamente el monto de las reservas internacionales, que de por sí ya es elevado, sino también al hecho de que el Banco de México tiene hoy abierta esta línea de crédito flexible con el FMI por 48 mil millones de dólares y que estará vigente hasta abril del 2011. Este es el comportamiento que estamos esperando para el tipo de cambio en nuestro país. Estamos esperando inclusive cotizaciones que se puedan ubicar por debajo de los 11.90 para cerrar en este 2010 en un nivel de 12 pesos por dólar. Bien, ¿qué es lo que puede suceder con el tipo de cambio desde el punto de vista estrictamente del análisis técnico? Bien, hemos visto una fuerte apreciación del tipo de cambio y tiene una resistencia en un nivel de 11.5 pesos por dólar. Algunos intermediarios en nuestro país ven que el tipo de cambio pueda llegar hasta estos niveles. Nos parece, en este grupo financiero, que una cotización de 11.80, 11.90 es más probable para cerrar, insisto, el año en un nivel cercano a 12 pesos por dólar. Algunos otros elementos que nos permiten tener una mejor idea de lo que puede suceder con el tipo de cambio está relacionado con la paridad del poder de compra. Una teoría económica que lo que hace es ajustar o determinar el movimiento del tipo de cambio dependiendo de la condición de inflación que tenga tanto México como Estados Unidos en este caso. Lo que hemos podido observar es que hacia mediados del 2008 el tipo de cambio estaba altamente sobrevaluado. Es decir, tuvimos un tipo de cambio que se encontraba cercano a los 9 pesos por dólar. Después tuvimos un tipo de cambio altamente subvaluado. En marzo y abril del año pasado, cuando se ubicó en niveles cercanos a 15.5, 16 pesos por dólar. Y ahora vemos cómo este margen de sobre o subvaluación se ha venido corrigiendo de manera muy importante. Cuando tenemos un margen de sobrevaluación tan amplio como el que tuvimos en 2008 o de subvaluación tan grande como el que tuvimos en 2009 es relativamente fácil tomar una decisión de inversión. Es decir, si el tipo de cambio está en 9 pesos pues entonces la estrategia que se antojaba era comprar dólares es irse largo en dólares cuando el tipo de cambio estaba en niveles cercanos a 16 pesos por dólar. La estrategia a seguir es estar cortos dólares es decir, vender los dólares que se tenían para aprovechar una cotización tan alta. Sin embargo, insisto, hoy vemos que este margen de subvaluación se ha venido corrigiendo. Hoy es cercano al 4% y en un nivel de 12 pesos por dólar este margen de subvaluación se corrige totalmente. De manera tal, estamos acercándonos a un nivel tal del tipo de cambio en donde ya es muy probable que se mueva con relativa facilidad hacia arriba o hacia abajo. Bien, hay un elemento que los mercados financieros domésticos han estado considerando de manera muy importante que tiene que ver con la inclusión de los bonos gubernamentales de nuestro país en un benchmark de bonos gubernamentales a nivel internacional. Este benchmark tiene un valor de 12 mil millones de dólares. Es decir, el peso de nuestro país en este benchmark sería de 12 mil millones de dólares lo que equivaldría a un peso del .64%. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención tiene que ver con el hecho de que los managers que participan en este benchmark son 50% activos, 50% pasivos. Es decir, este 50% es el que se tiene que benchmarkear con respecto a este .64%. Si únicamente compraran los bonos mexicanos estos manejadores pasivos, pues entonces tendríamos que el monto mínimo de inversión en los bonos gubernamentales domésticos sería de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, es importante destacar que dentro de este bloque de administradores activos puede haber algunos o muchos que decidan disminuir el peso que tienen en determinados países considerados como más riesgosos e invertir en nuestro país. De manera tal que si se llegara a presentar este caso pues es probable que el monto de inversión que México podrá recibir a partir de octubre de este año que es cuando México ingresará a este benchmark podría llegar incluso a valer más allá de 12 mil millones de dólares. Este gran flujo de recursos tendría dos consecuencias. Por un lado, una disminución en la tasa de rendimiento de los bonos mexicanos con el propósito de aprovechar precisamente este gran diferencial que hoy existe entre los bonos mexicanos y los extranjeros. Y el segundo efecto importante tiene que ver con un mayor potencial de apreciación del tipo de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!